¿Cómo están? No sé si estén ahí todavía despiertos. Ahora para el 22 de noviembre va a haber unas ofertas diarias. Esas ofertas van a ser una oferta por día, van a ser una oferta por día y normalmente se acaban y nos van a anunciar. Entonces van a ser, son dos ofertas ahorita en noviembre, la de Transgiving que viene en esta cajita y son dos productos por día que no sabemos que sean, son sorpresa. El 22 de noviembre nos van a informar y les voy a poner yo, son nueve promociones y a veces son productos limitados. Otras se quedaron un esfolador de labios de menta, estaba buenísimo. Te lo querías comer porque tiene azúquita y tiene menta. Bueno, entonces eso es, esa es una venta que empieza la próxima semana. Pero a partir de mañana solamente con dirección de envío en México está todo a tres meses sin intereses pagando con PayPal. Y luego Banamex tiene una oferta adicional que si pagas usando Banamex, ya sea tres meses sin intereses o normal, cuando pagues usando Banamex te van a dar un 10% adicional. Entonces está muy, muy padre para México por lo del buen fin. Este, para México también por lo del buen fin están en especial las colecciones y eso es lo que les quiero platicar un poquito. Las colecciones en total con el descuento van a ser 40% de descuento. Y si pagas usando Banamex es como si fuera el 50%. ¿Qué son las colecciones? Las colecciones son cosméticos, paquetes de cosméticos y vienen en su bolsa. Vienen en esta bolsa negra que está muy padre. Yo a veces la uso para andar en la calle. Pero es una bolsa negra y vienen con sus cosméticos. Dependiendo de lo que tú quieras es lo que viene. Entonces las quería enseñar para que las vieran a ver si les gustan y si tienen dudas me dicen, ¿ok? Aquí las pueden ir poniendo. Yo les voy a ayudar con los tonos, ¿ok? Entonces está esta. La primera colección es la Drama. La de Primadona. Y esa tú puedes escoger. Escoges el maquillaje en polvo. La letra de sombras que son siete colores que puede ser de la uno a la cinco. Luego la máscara 3D que son dos, el gel y las fibras. Un lipstick normal. El color que tú quieras. Delineador de cejas que es el lápiz de ceja. Y un rubor. Todos los cosméticos de Younique todas, chicas, tienen súper buena pigmentación. Entonces, Put Out Loud. Esa está también en descuento. Y esa lo que te incluye es un lápiz delineador de labios que esos son contra agua, ¿eh? Y luego viene una barra de líquidos Splash que está bien padre porque puede ser la que yo ocupé la hoy una rosa que es esta. Puede ser esta. Son mate o metálicos. Están muy padres. Y luego también te incluye este, el delineador de, déjame, el, un lip gloss, un exfoliante de labios, un bálsamo de color Libon Bon y la bolsa. Este bálsamo, este bálsamo, este va a ayudar para que tus labios no se resequen ahora en el invierno, ¿ok? Te queda súper bien. Y luego sigue la otra, la de Prime Align. Esta, viene una sombra que tú escoges el tono de la sombra chiquita, el individual, que es esta la sombra. Y luego viene el delineador de ojos, el delineador de ojos, que el que yo pello, yo el negro, me gusta mucho a mí esto. La máscara épica, tú puedes escoger el tono, puedes escoger la negra, a prueba de agua, la café. La paleta de cejas, que esta me encanta para la ceja, me encanta, y si la quieren, yo les ayudo como a usarla, ¿ok? Me dicen. Luego viene el primer de ojos, que también está muy, muy padre. Es que se pega, se pega muy bien la sombra. La barra de desmaquillante de Royalty, que es una barra para desmaquillar, incluyendo desmaquilla contra agua y las tintas y la bolsa de la colección, ¿ok? Tu Stone. Esta de C. Tu Stone incluye el primer de cara, que está muy bueno para que te quede la piel lisa, suave y más joven. La base de maquillaje líquida, que estos dos es lo que causan el efecto Photoshop, de efecto porcelana en tu piel, ¿ok? El spray fijador, que está buenísimo para tu piel o el polo translúcido. Puede ser el polo translúcido o spray fijador, tú escoges. El iluminador, que está muy padre para hacer el contorno o rubor, muy padre. Y el bronceador Beachfront, está muy padre y también va de acuerdo a tu tono. Yo, por ejemplo, ocupo el Benevolent y me encanta. Yo soy tafeta de maquillaje. Y luego, sigue la otra, que se llama Fundamentally Fab. Esta, tiene un limpiador para rostro, tiene la crema bebé, esta tiene, es maquillaje con muy poquito color, pero te humecta mucho la piel. Por ejemplo, ahorita para el invierno está padrísima ese maquillaje. Y luego viene, este, también incluye un lip gloss, que son como brillitos labiales, incluye la máscara de pestañas, ya sea la épica, la de contra agua normal o café. Y luego, este polvo, es un polvo maquillaje que me encanta a mí para seguir el maquillaje. Tiene protección solar. Está muy padre porque es una, es un este, lo sacas y tiene polvito. Raves. Esta incluye la máscara de pestañas épica, luego incluye el maquillaje líquido, que está muy bueno. La tinta de Layos, que es una tinta a prueba indeleble. La mascarilla Unique, que puedes coger entre la control de grasa, desintoxicante, que es la negra, la exfoliante, que es la blanca, o la iluminadora, que es la amarilla, y la sombra en crema de ojos. Esta sombra se aplica como, como sombra en crema, o sea, súper fácil de aplicar, pero, seca como polvo. Si quieres comprar la colección y no sabes bien qué te caerá mejor, mándame un mensajito y yo te ayudo, pero es muy importante que sepas que estas, estos, estos colecciones solamente son, empiezan mañana, el viernes a las 8 de la mañana y solamente son por viernes, sábado, domingo y lunes, ¿ok? El lunes se acaban. Esta otra, es el polvo que les digo yo, este polvo me encanta a mí porque lo pones así, le sacas polvito y, por ejemplo, te retocas. Entonces, cuando andas en la calle, andas en una fiesta o así, te retocas muy fácil. Normalmente en la calle siempre tenemos la mano sucia. Entonces, por ejemplo, si tienes un polvo compacto y lo abres y sacas tu esponjita y te limpias, pues ya, ya, este, ensuciaste esta esponjita, ¿no? En cambio con este, súper padre de limpiar, súper fácil, te quita, absorbe la grasa, aparte te protege del sol porque tiene protección solar y está muy, muy bueno. Este yo tengo el color light, este es el que ocupo yo y así hay diferentes, es el Benevolent, a mí me encanta mucho este tono. El iluminador es, hay en barra como este que es súper fácil de aplicar porque nada más te lo pones así, súper fácil y también está el iluminador en polvo que es como que me puse hoy, pero cualquiera, cualquier iluminador está muy, muy padre y también el kit, chicas, el kit, la gente que quiera hacer negocio puede unir por, también es lo mismo, 1800 con todo el kit de inicio, pero incluye mucho producto con valor de casi, casi 6 mil pesos y te incluye tu tienda en línea y yo les ayudo, chicas, a hacer el negocio y también a usar el maquillaje que viene en el kit. Entonces, también te interesa hacer el negocio o recibir, no es tanto para negocio, muchas veces también es para compras tuyas personales, si lo quieres para ti y quieres, por ejemplo, ir comprando de tus 20% de descuento, 20% de dinero y luego te voy a 25%, entonces depende si quieres tú, también el kit también está tres meses sin intereses, entonces la verdad que está súper, súper padre. en el kit vienen un chorro de cosas, viene una mascarilla exfoliante y luego vienen las sombras, las sombras, la paleta de sombras, una sombra en crema, una sombra en crema y luego viene la brocha que a mí me encanta esta brocha, la brocha difuminadora, esta, que está muy padre, viene la máscara épica a prueba de agua y la normal y también viene el serum de pestañas y luego viene el hoti que es el brillito que hace que se incremente el tamaño de los labios con brillito nada más, es muy padre para los labios con menta, con aceite de menta y el primer de ojos y dos delineadores, un delineador de ojos y un delineador de labios y todo eso por $1,800 pesos y también la tres meses sin intereses, entonces la verdad chicas, cualquiera cosa que ustedes quieran elegir conviene, conviene para México, ok, para México, solamente para México y para todas las demás y también para México, a partir del 22 de noviembre vienen ofertas especiales y esas están bien padres porque vienen en este paquete y vienen normalmente, son dos productos, no nos dicen que son, pero vienen diferentes productos que ya vienen predeterminados en la caja, por ejemplo, la otra vez sacaron un hoti que era un labial color nude, bien padre, era este y un exfoliador de labios que era este, el de menta, entonces eran estos dos en su prepromoción en el paquetito que está bien para regalar, lo único es que estos se acaban, entonces eso nos dicen un día antes, yo luego, luego les pongo la oferta, pero tienen que comprar el siguiente día súper temprano porque se acaban, como vienen ya empaquetados así mucha gente sí les gusta y se acaban, bueno, pues eso es todo, gracias por acompañarme en el negocio o ganar dinero de sus compras, díganle de mí, háblenle de mí, háblenle de mí, pónganle en contacto conmigo y este, para ayudarlas en este, en esta aventura y hay mucha gente, por ejemplo, que se une para hacer negocio, hay mucha gente que se une para nada más, para sus compras personales, entonces, este, uno nunca sabe, gracias por los likes, gracias por los corazones, gracias para consumo personal y miren, luego luego empecé a hacer negocio porque se empezó a vender bien fácil, pero es como tú quieras, o sea, nadie te va a presionar, nada más este, compras tu kit de inicio, te dan tu tienda en línea y no hay ningún compromiso, no hay ningún compromiso adicional, si quieres ir comprando tus cositas, pues vas comprándolas y si no, pues no pasa nada, ¿ok? Quedamos como amigas como siempre, que tengan una bonita noche, hasta luego, bye.